Te presentamos la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 14 puntos de servicio interconectados entre sí y contigo y a un clic de distancia. ¿Qué ofrecemos? Te ofrecemos recursos humanos y materiales para ayudarte en el proceso de transformar la información en conocimiento. El catálogo de la biblioteca te proporciona recursos impresos en papel o multimedia que puedes consultar en sala o llevarte en préstamo. También desde el catálogo puedes consultar y renovar tus préstamos, reservar libros o acceder a la bibliografía recomendada. Pero somos mucho más que libros. Si lo que quieres es buscar un recurso electrónico, acude a la biblioteca digital. En PuntoQ encontrarás documentos digitalizados de nuestro patrimonio bibliográfico, como manuscritos, prensa canaria y la producción propia en formato digital. Y si algo no está en la biblioteca o accesible en la red, te lo podemos traer gratuitamente de cualquier parte del mundo. Recuerda que también puedes recomendarnos la compra de alguna obra que necesites. Para que aproveches al máximo todos estos recursos, Te ofrecemos actividades de formación presencial y virtual para que puedas aprender a localizar, seleccionar y utilizar adecuadamente la información que necesitas para hacer tus trabajos académicos. La biblioteca pone a tu servicio puestos de lectura informatizados, préstamo de portátiles y pendrives. Además, organiza exposiciones, conferencias y te invita a participar en su club de lectura. Y lo más importante, en todo momento cuentas con un equipo humano dispuesto a ayudarte y que trabaja de forma coordinada para hacer de la biblioteca un lugar adecuado para el estudio, la formación y el encuentro. A tu disposición hay una carta de servicios y encuestas donde puedes valorar nuestros compromisos. Aprovecha lo que tienes a tu alcance. Y todo lo que necesites, no dudes en preguntarlo en la biblioteca o entrando en la página web. Consulta nuestros blogs y búscanos en las redes sociales. ¡Queremos contar contigo!